Cuando termina no se responde nada que me mata, 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 que me mata. Dos, caballeros, aquí están ellos, nuestros superemperadores, Olenicin, Jemey. Y lo tenemos muy bien, especiales, Rachel Wood. Y lo tienen cualicia de Michael Jackson, de Michael Jackson style. We're all here on the water, caminando sobre el agua. Está caminando en el ojo, we all. Uno de mis más, one more time, one more time, let it miss. Tens on camera, ladies and fathers, caminando, porque aquí tenemos a Bucito. We've been spinning, wow. Y tenemos la optimiza, los comportamientos extremos, let's begin the street behaviors. This time, one in between, and we're trying to jump. Over the road. This time, one in between, and we're trying to jump. Ahí lo tenemos y estamos, so we're ready. Es la super pequeña, ¿cómo hacemos Superstar Aconnaion? Arriba! 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 Este es el segundo de regones, el regone torn. Así que reparen la cámara, que es tu camera, ready? Reparen la cámara porque esto es... Un salto perfecto, que nos aprobó el job. Sentido locura, tenemos amor, vamos a daros en Ocean World, porque se ve suene en Ocean World. Este es Ocean World, este es Ocean World, maravilloso, paraíso, tropical. En la cara, toda la versión nunca termina. Este es Ocean World, amazing, beautiful. So we got part of that, so we got part of Ocean. El stop, ahí tenemos esta super estrella, con una perfecta secuencia de salt tops. El Super Sour Pro Bajón Sequence. Chiquito Bajón, que nos va a amar aquí, has. Espectacular. Ahí tenemos dos de nuestros super estrellas, y dos de nuestros entrenadores, tres de nuestros entrenadores bailando, en una perfecta combinación. Súperes al entrenador y ahora están en la perfecta combinación. Vamos a jugar con el balón, vamos a jugar con el balón. Vamos a jugar con el balón, vamos a jugar con el balón. Vamos a jugar con el balón, vamos a jugar con el balón. 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 ¡Arde! ¡Quiero, quiero ver! ¡Aplausos! 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 ¡Sus�끝! ¡Aplausos! ¡Pket 느�ся! ¡Net ¡Nos vemos! ¡Com fundador! ¡Suscríbete al canal!